bueno ahora estoy en el barranco de silva y voy a tratar de ver las cuevas de las cuevas de jerez que es un yacimiento arqueológico de los nativos canarios que parece muy interesante tengo que descender el barranco con mucho cuidado porque aquí hay unos cactus que tienen unas espinas impresionantes meten miedo de verdad y luego remontar el barranco y trataré de llegar al pueblo por otro sitio el barranco Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.